Edgar de la Osa, presenta Corralejas de antaño, en Cincé Domingo 15, Hermano Cerro Hemos llegado a la ganadería de la tentación de los hermanos cerros Estarán presentes en las corralejas de Cincé el día domingo 15 de septiembre Así que amigos, vamos a ver los toros en el campo Estamos en las instalaciones de la ganadería de la tentación Estamos con los hermanos cerros y la junta organizadora de Cincé Esta es una de las ganaderías más emblemáticas de la costa norte en el momento Una ganadería que está haciendo buenas presentaciones Está en un excelente momento y quiere ir a Cincé a ratificar su triunfo Así que vamos a ver los toros, a hacer el reportaje en el campo bravo Los invito amigos Edgar de la Osa, en las corralejas de la costa Estamos en la ganadería de la tentación de los hermanos cerros Haciendo el reportaje en el campo bravo De los toros que estarán llevando para las corralejas en Cincé el día domingo 15 de septiembre Podemos apreciar estos astados en un excelente estado Ahí tenemos al revólver, uno de los toros insignia de esta ganadería Miren el estado en que se encuentra este toro Mirando para las corralejas de Cincé el día domingo Miren estos buenos astados que nos está presentando la ganadería La tentación lleva toda la pesada Lo que mejor ha rendido durante el año Lo han reservado para estas corralejas Ellos saben que van con el ánimo de triunfar De hacer una excelente presentación Que es lo más importante de verdad Que haya buenas faenas de estos buenos astados de la ganadería La tentación Una excelente selección ha hecho la ganadería La tentación para las corralejas en Cincé Y podemos apreciar a los miembros de la junta organizadora Observando los toros Bueno, vamos a ver que nos dicen los ganaderos Sobre esta selección que han hecho Para las corralejas en Cincé Viren esos astados amigos Escuchemos al ganadero Estamos en la ganadería La tentación De los hermanos Cerro Que pasa Aquí en el municipio de Buenavista Sucre Estamos visitando a esta ganadería Que estarán en Cincé El día domingo Llevando una torada extraordinaria Como tienen costumbre Y creo, creo que llevan las intenciones Son todos los que hemos visto De pelear el trofeo Pelear el trofeo Y hacer una buena presentación Como nos tienen acostumbrados los hermanos Cerro Para las corralejas de Cincé Bueno, vamos a escuchar al ganadero Que nos dicen sobre esta selección Que ha hecho el subastado para esta corraleja Bueno, les mandamos desde aquí de la ganadería Un saludo a todas las visontas urinas Esperamos que nos acompañen En estas fiestas importantes de Sucre En el municipio de Cincé Son unas fiestas grandes Una fiesta que se disfrutan Una fiesta que cada una de las ganaderías Va a llevar buenos ganados Son siete días de fiesta de corralejas Más el día de la cabalgata Nuestra ganadería va a asistir El día domingo 15 de septiembre Esperemos que el ganado brinde Un excelente espectáculo Y toda la afición quede contenta Vamos a llevar toros Que se han vuelto insignia en la ganadería Toros que han venido haciendo Un buen desempeño en sus presentaciones No vamos a estrenar Vamos a llevar todos los toros ya jugados Es una plaza grande Y toros que por lo menos ya tienen una o dos plazas Irán ese día a jugarse en el municipio de Cincé Claro, claro, claro Cincé es una plaza de 300 metros Y es una plaza fuerte Una plaza pesada Y hay que llevar toros Como ustedes los tienen Felipe cuéntanos sobre Los toros que van a llamar Y haga la invitación Bueno pues Ya como mi hermano les dijo Ya son toros que ya Ya son probados Que han demostrado Un excelente desempeño Y bueno Agradecerle al alcalde Y a la junta Por bueno Tenernos en cuenta Y invitar a A toda la afición Y a los pueblos circunvecinos Para esta gran fiesta Que como siempre Va a ser De las mejores Gracias, gracias ganadero Bueno Señor alcalde Andrés Aldana Usted se ha puesto la camiseta En esta fiesta Comiéntanos sobre esta ganadería Lo que ha visto Saludar A todos los amigos Y a todos los seguidores Del Toro Bravo Invitarlos desde ya A las mejores fiestas En Corraleja De la costa atlántica Las fiestas de Cincé Unas fiestas tradicionales Unas fiestas Que sin duda alguna Se perfilan Para ser las mejores Del 2024 Hemos escogido Un cartel Con gran experiencia Con grandes ganaderías Hoy desde la ganadería La Tentación Una ganadería Que viene dando De que hablar En toda la costa atlántica Que viene premiando A la afición Y que viene ganando Trofeos Y es importante Para nosotros Una ganadería Que tiene Un sinnúmero de animales El encierro Que pudimos observar En el día de hoy Unos animales De primera De segunda De tercera plaza Que sin duda alguna Están dispuestos A pelear trofeos En las más grandes De la costa Como es Cincé Invitarlos Desde ya A todos los cincianos Y a los amigos De los municipios vecinos A que se vinculen Y a que disfrutemos Estas fiestas En sana paz Y en sana convivencia Bienvenida A la ganadería La Tentación A Cincé Las mejores Corralejas De la costa atlántica Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Señor alcalde Muy bien Por esa Esa invitación Que nos hace A toda la gente Para las corrales De Cincé En esta Estancia La hemos denominado Corrales De antaño Bueno Nos vemos ¿Dónde? En Cincé En Cincé